Yo nunca diré que te pertenecía Y mi compromiso Ya se continúa Mi beso chelito Con los besos carita No se puede no No se puede no Con traña en traña A mi rojo la visión Con brazos tan chas para el montón Si me quieres Pruébanelo 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 Si me quieres Pruébanelo